Este miércoles 16 de septiembre en el Polideportivo de Pérez Celedón se disputó la final escolar de fútbol sala. Bueno, hoy el comité cantonal está haciendo con broche de oro cerrando lo que es el torneo a nivel escolar. Los chiquitos nacidos desde 2003, 2004, 2005, entonces hoy tenemos la final del caso de la 12 de marzo contra la Asunción en masculino y la Pedro Pérez contra la Asunción en femenino. En la rama masculina se enfrentó la escuela 12 de marzo y la Asunción y en la rama femenina la escuela Pedro Pérez Celedón contra la Asunción. Estamos que la idea es que dar el bienestar a los niños en esta disciplina deportiva, lo que es el fútbol sala y a la flor de que son los futuros de nuestro cantón en esta disciplina de fútbol sala para futuros juegos nacionales. Es importante la promoción del deporte en estos niños, incentivarlos a practicar el mismo y disfrutar de ello. Este torneo es organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Los ganadores en masculino fueron los representantes de la escuela Pedro Pérez Celedón y en femenino la escuela 12 de marzo.